What's up guys, el video de hoy se trata de HIIT cardio, un entrenamiento rápido de 15-20 minutos que te va a hacer quemar muchísimas calorías y quemar bien chida la grasa corporal que tienes y que yo tengo también porque todavía estoy algo panzón desde diciembre, he estado tragando mucho y si me hacen el favorzote de darme un subscribe, después del subscribe te va a salir una campanita gris dale click a esa campanita gris para que youtube te diga hey, este wey pocho que no sabe hablar el español y tampoco sabe hablar muy bien el inglés, te dejo un video, velo si quieres, alright What's up guys, soy el Chapolin Colorado de Fitness Latino, Javier González hoy les voy a dar un ejercicio, un circuito de ejercicios con tu propio cuerpo, esto lo puedes hacer después de entrenar esto lo puedes hacer en la mañana, en vez de amarrarte en la caminadora o en la elíptica una hora puedes hacer esto bien rápido, 15-20 minutos y ya acabaste a mi me encanta este estilo, se llama HIIT cardio, H-I-I-T, son circuitos en intervales pero lo que vamos a hacer hoy en el estilo es ejercicios con tu propio cuerpo, lo que yo voy a enseñarles es una de las cosas que hago en la mañana, también si nomás vas a gimnasio una vez al día, estás buscando bajar grasa corporal que hace que la mayoría acaban su rutina y se van al cardio media hora fuck that, es mucho tiempo, mejor haz esto que te va a durar unos 15-20 minutos y así te salgas unos 15 minutos extra de andar en la elíptica, checando mensajes, mejor entren aquí y lo que me gusta de HIIT cardio también es que te ayuda a reservar mucha fuerza porque no estás perdiendo tanto tiempo sin nutrición en la elíptica, mejor haces aquí esto de volada te queda bien bombeado y boom, te tomas tu licuado o tu comida, lo que sea que te toca después de entrenar alright, so lo que vamos a combinar son 5 diferentes ejercicios en un circuito, eso es lo que lo va a hacer un HIIT training vamos a intercambiar lagartijas, vamos a intercambiar abdominales desde la plancha vamos a intercambiar sentadilla y vamos a usar los dominadas alright, el último lo que lo va a hacer bien chingón van a ser los burpees vamos a meter los burpees después, vamos a empezar lento, vamos a acabar agresivo la razón que me gusta empezar lento es porque si yo entrené brazo una tarde por ejemplo y voy a hacer HIIT después, mis piernas pues no están listas para de inmediatamente entrarle hacer un millón de 60 días, se va a empezar lento para que las fibras se vayan agarrando sangre entonces se vaya sintiendo mejor y se siente más sano, no tan agresivo al inicio para que ya cuando estés caliente ya lo último de HIIT ya lo puedes hacer con toda madre la primera es la sentadilla, esta sentadilla me gusta hacerla un poquito más cerrada con los pies cuando hago mi HIIT porque como estoy usando mi propio cuerpo, ya sé que siempre cuando hago barra me gusta el estilo sumo, pero nada más para cambiar las cosas voy a hacer piernas cerradas saco la punta un poquito y voy a pegarle un poquito más a los quadriceps en este estilo voy a empezar con 10, voy a hacer 10 sentadillas, después voy a hacer 10 lagartijas después te vas a poner en plancha, plancha es algo que siempre tienes que incluir en cualquier eje que estés haciendo porque el efecto que te da en el core, tu tronco va a ser bien chido y te va a dar buenos resultados desde esta posición va a ser un crunch, 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 el primer circuito va a empezar de 10 ya llevamos 3 ejercicios dominadas, 10 y al acabar las 10 dominadas vamos a meter lo que son los burpees si no sabes hacer burpees no hay problema, tenemos como hacer burpees aquí en la lista de videos entonces empieza con 10 en todos los ejercicios y hazlos lentos, lento nomás concentra lo que estás haciendo después circuito 2, 15 reps, 15 repeticiones en todo, circuito 3, 20, circuito 4, 25, circuito 5, 30 trata de no descansar, cada vez que acabes un circuito, 30 segundos repites, eso es lo que lo va a hacer cardiovascular eso es lo que te va a hacer quemar mucha grasa y quemar muchísimas calorías el chiste es quemar calorías, quemar grasa, estimular cardio y dejarte bombeado en todos los ángulos prefiero esto mil veces a amarrarme a la caminadora en un minuto y como media hora ok, voy a hacer ahorita la ultima serie nomas para acabar en una vistita de lo que es este circuito cálalo al acabar tu rutina o en la mañana si tienes chance y dime que opinaste, dime como se te hizo y dame tu opinión en como lo podemos hacer mas dificil o mas facil dependiendo de tu nivel y dame tu relatos y que te esta manzeta y que te esta manzeta y que te heally y que te así y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I don't care. Dime por qué no te gustó. Javi, estás bien gordo. Estás bien chocheado. Vares madres. Whatever. That's cool. O si te gustó, I like, no like, it's all good. Peace. Peace. Antes de que te vayas a un canal pornográfico, a un lugar donde tú no debes estar, primero vete a xlifefitness.com y checa todo nuestro contenido. Ya tenemos muchos miembros, hallelujah, muchos miembros que se están inscribiendo a nuestro programa, se está haciendo la onda. Checa nuestro contenido, acuérdate, te enseñamos desde lo más principiante hasta movimientos avanzados para que tú vayas mejorando tu cuerpo. Recuerda Facebook, recuerda Instagram, recuerda Twitter, no lo he usado. Pero checa nuestro contenido, también subo varios entrenamientos al Facebook todos los días de rutinas actuales donde yo le pongo el peso que yo utilizo. Peace out.